En Argentina, en Perú, en Ecuador, en México, en Centroamérica en general y así como en Panamá nos expresan su satisfacción porque la solidaridad no tiene límite, no tiene frontera. Y en eso le dan a movimientos también exhortar a continuar la unidad, la fortaleza del trabajo por el pueblo, por justicia social, por equidad. Además de eso, recordar, como bien ha dicho el compañero, los compañeros que han antecedido, los asesinados, los reprimidos, los que han sido violados, las compañeras que han sido maltratadas. Recordar a todo ese pueblo que está resistiendo en medio de un embate militar del genocida de Iván Duque quien está siendo dirigido por el matarife Álvaro Uribe. Desde ambos movimientos expresamos nuestra solidaridad militante. Nuestra lucha es una de las del pueblo en las calles, es la resistencia. Así que compañeras y compañeros, continuamos la lucha.